hola 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 que tal estáis bienvenidos un día más a nuestro canal de compra compra con judith y sé que aquí estamos un domingo más con todos vosotros y hoy venimos con comprar líder comenzamos vídeos de intro intro y bueno vamos a comenzar a comprar hemos ido ya líder es simplemente porque nos cogía de camino y ese equipo mira nos paramos aquí no es una compra muy grande son algunas cosas de reposición para el fitness y listo así que venga comenzamos empezamos con el igual dos botellitas decir igual que ofrecido está muy buena a 79 céntimos las colas vale ya no gastamos tanta cola como antes porque vemos muchísima menos cola pero no me gusta que me parte porque diría que se me antoja la tengo que tener vale así que venga va tomatitos cuatro tomatitos para que vamos a comprar más y se van a echar perder vamos comprando conforme vamos gastando tomate de pera a estaba a 1,99 el kilo a nosotros nos ha salido con descuento de la aplicación líder plus 31 céntimos los cuatro tomates que hemos traído venga media bandejita porque una bandejita de contramuslo sin piel a 251 si ahí ahí deberían haber puesto otra es para tenerlo en el congelador por si acaso se me antojase hacer unas patatas guisadas porque ya que estoy con la boca menos 10 me hago unas patatas guisadas las parto con el tenedor y me la como muy bien sin necesidad de tener que estar masticando se llama un porciagazo eso así que es un poquito para hacer las patatas guisas un pollito para freír patatas dos kilos de patatas una valla de dos kilos de patatas especial para freír que las patatas voy a hacer hoy patatas fritas no vamos a hacer huevos cabreados huevos cabreados no en serio torro se llama la receta huevos cabreados en los comiendo juntos en instagram lo podéis lo vas a seguir el saco de patatas especial para freír de dos kilos a tres euros con 29 los huevos cabreados torro lleva patatas de estas patatas de estas patatas fritas lleva huevos y lleva choricito que os lo voy a enseñar ahora que yo lo compro picantito choricito al infierno al infiernito bueno al infiernito piensa en la sartén pasa a la planchita a la planchita te regala que sale su grasita es su gracita torrito y te lo echan el país te regala seguimos medio paquetito de latitas de cola son seis latas dos son para mí para el trabajo dos latas son para aquí para el trabajo que los domingos comen el trabajo y quedan cuatro las otras cuatro son para repartir que al primero que la pille entre mi hijo y yo que a mi hijo de vez en cuando le gusta bajarse una latita cuando se baja abajo vale con los amigos que las latas han salido a 33 céntimos cada una ahora plan no plan no hay blanco familiar familiar pan en rebanadas 0% azúcares añadidos trae 28 unidades 1 euro 19 que hoy estaba de oferta el pan blanco en rebanadas eso te coge torro 22 parecitos y te coge tres menos te pones amon yo y te pone mucho que eso pero te lo pone en la sanguichera de tres pisos de tres pisos y la sanguichera torruta regala sí porque un bocadillo de hecho simple con dos nada más te quejas menos 10 yo me toca de 34 con un plato eso para enterarme bueno seguimos huevo que hace falta para llegar a final de mes huevos huevos talla m 12 huevos frescos de gallina no va a ser de mi hermana venga los huevos talla m a 1 con 99 continuamos para bingo mortadela con aceituna 13 loncha fíjate mercadona 3 15 15 el shopper 15 el shopper lo mismo con la aceitunilla con aceitunilla de camino una tapa aceituna también mira a un euro con 19 la mortadela para los sanguí que le gusta seguir a mortadela de aceituna niña que los agüillos me regaló perece para cuando me entran producía por la noche torre para picar para picar pica pica cuando se hace su salud no es uno de las tres las cuatro la mañana me entran producía bueno esto lo hemos probado nunca yo no personalmente no lo voy a comer porque no puedo con el problema que tengo en la muela pero para que lo pruebes aquí los niños que es un bizcocho marmolado de chocolate malo que de marmotor se le llama bizcocho marmolado un bizcocho marmolado y de dos que creo que esto ha salido dos euros y pico si no estoy equivocado esto está muy bueno con un café de toro o con un batidito de chocolate con un batidito de chocolate va dando sorbetito y le va dando bocadito te regala vamos y está buenísimo llegó una vista y que se abre o llega una visita los sacanteros dice lo he hecho yo dice lo he hecho tú pero tú lo pones en un plato mira hubo que bien que buena reportera eres de cuánto ya lo ponía en la mesa vale sin el plástico y decir que la vida es ustedes esto es este bizcochito lo probé una vez y está muy bueno vale cuando diga mi mujer cuánto vale ya dejo de vender la moto es la primera vez que lo compro a 2 euros con 39 es que no viene bizcocho marmorado ni bizcocho viene confiserie firenze confiserie serencé por eso no lo encontraba a 2 con 30 y 9 y serencé yo espero que les guste vamos a ver venga de oferta en lidl plus de oferta con la aplicación y del club estaba al 21 por ciento de descuento el pan de bocadillo hemos cogido 6 quiere decir que me parece que estaba a 18 céntimos más barato cada uno hemos cogido 5 no sé 5 si en los 5 nos ha salido a 1 euro 15 menos 25 céntimos de descuento o sea ser no ha salido 18 céntimos a cuánto ha salido a menos el descuento ha sido menos y no te ponen los 30 los 5 ha salido 25 céntimos menos y tenemos los panes y ahora para esta noche cuando yo llegué porque se me ha metido yo soy un cabezón torre como me entra algo por este mientras es que él la quiera así me gusta así me gusta natural y diré guiar que la tos la hay una mosca por aquí yo le voy a dar con la tortilla una tortillita me la corto por la mitad la caliento y como bueno él ha ido hay dos ya la otra de estas vamos a tender vaya ya se nos va de las manos ya esto ya vale la tortilla por la mitad todo y ahora con porciones que tenemos ahí de alioli le Le echo a Lioli, ¿vale? Si quieren, le echo a lo que estés de la gana ya. A 2,9. A 2,9 la tortilla con cebolla, la sin cebolla, la sin cebolla sale más económica. Yo personalmente a mí este tipo de tortillas no me gustan. Bueno, para mí sí. Lo siento, pero no. Aseguir si le gustan. Para mí sí, le echo. Aseguir si le gustan. A mí no. Le echo. Venga, vale. Continuamos. Si queréis tener un buen olor y si a lo mejor habéis tenido una cita, guardo otro. Gel. Esto es shampoo. Shampoo, shampoo familiar de manzanita. Shampoo de manzanita. Todo esto tenés un olorcito en el cuerpo, apero. Uno lo apero, torro. Uno lo apero, torro. Que cuando te acercas alguien dice que bien huele, torro. Que hueles apero. Dices, sí, soy apero. Debo caber el perro. A 1,19 el shambú de manzana que ha subido de precio, porque antes estaba a 99 céntimos. Mira, torrido. Ha subido 20 céntimos, ¿eh? Bien huele, irá, torro. Sí, 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 sí. Que bien huele. Ha subido 20 céntimos, ¿eh? Venga, seguimos. ¿Te ha dicho precio? Sí, ya lo he dicho, hijo. A 1,19. Vale. Para hacerme un bocata de calamares, de calamares, en salsa americana. Dos latitas de esta torre. En una vienecita. La abre y te echa dos latas. Estruja el parecito y te lo come. A un euro con cincuenta y cinco los calamares. A quien le guste eso un bocadillo. A mí me gusta un bocadillo de shopping con mejillones, bocadillo de calamares, etc. Pico de influencia. Calamares. 1,55. Vale. Continuamos también. Lejía para el lanzallama. Para limpiar la llama. No me quedaba ni una gota de lejía. Así que la lejía densa con detergente perfumada para el UVC. Para el baño, vamos. Para el lavabo también y todo esto. Es para lo único que lo uso. En la botellita de agua que tengo metida en la cisterna. A 99 centimos. Déjame ya dar tida. Empieza. Le echo agua a la botella y un chorreón de lejía. Le doy con... Lo pincho con una bujita al fina de abajo. Lo meto en la cisterna. Cada vez que le doy a la cisterna, usted diría arcana principal que ya lo enseñaré. Lejía para el lanzallama. A 99 centimos. Vale. Seguimos. Para bingo. Vale. Para ir no allá. Porque mi hijo no quiere los de Lidl. Vale. No. Batiditos de chocolate. 90% leche. Una leche. A 1,39€. A 1,39€. Mi hijo, ya sabéis, lo he dicho en otras ocasiones. El único batido que quiere es el de Mercadona. Mi niña le da igual. Mi niña le da igual. Torro, pero con una... Se lo toma con trabajo, pero se lo toma. Pero es que como hemos ido a Lidl... Hemos ido a Lidl. Pero eso... ¿Para qué me da con una patada? Diga los truquitos que tenemos aquí de influencia, torro. ¿Me ha dado una patada? ¿Qué? ¿Para qué? Que tenemos que ir tiqui-taca, 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 como el surbo, tiqui-taca. Pero es que aquí... Tu precio, yo compra, compro yo, tu precio, tú, que me tienes... Pero es que... Leche, pero... Leche, que me da todas las compras, está muy bien. Pero es que aquí... Batido, que si no te gusta, no lo compres. Pero que lo he comprado. Leche. Tiqui-taca, no, mentira. Tiqui-taca, tiqui-taca. Mentira, mentira. Aquí el único que habla eres tú. Che, que ya. Pero... No me dejes vender tanto la moto. Tú di... A tanto y ya. Pum, pan, tiqui-taca. No, que no hay tiqui-taca. Que aquí no hay tiqui-taca. Que aquí el único que raja eres tú. Ay, ya, ya. Yo nada, abro la boca, pan de cerveza. Ya se nos ha ido otra vez la compra. Ya se nos ha pirado la compra. Se nos ha pirado la compra, que el único que te ha pirado eres tú. Choricitos picantes. Chorizo picante. Chorizo picante. Esto es para hacer los huevos moqueados. Los huevos moqueados. No, Torro, ¿cómo era? Los huevos chungos esos. Huevos nunca o no. ¿Cómo era ya los huevos? Cabreados. Huevos cabreados. Para hacer huevos cabreados, Torro. Yo corto algunas rodajitas de chorizo. Los hago en aceitito. Hace un huerto y huerto. Y se lo echa a la papa frita. Se llama huevo estrozado. No, huevo. No. Como sí, huevo sí. Pero ¿cómo era los huevos? Cabreado. Cabreado. A 2,39 euros el chorizo. Te quiero callar. Cállate ya. Yo me hago una galla en la playa. Cállate ya, hombre. Venga. Vaya mojones. Ay, Dios mío. De contra que hacemos nosotros. Bueno, venga. Precio. ¡Cállado de hecho! Ya. Precio más mala. Bueno, continuamos. Y para la leche condensada. Leche condensada. Para el café. Que hemos comprado una cosa torrujita. Mira, lo iba a enseñar yo. Vamos, lo iba a enseñar yo. Vente la moto tú. Vente la moto. Lo iba a enseñar yo. Yo de verdad. Vente la moto. Vente la moto. Pues la leche condensada que si no se me va a la pinza. A 2,55 euros. Y ahora aparte, independientemente de la compra, hemos estado tomando café. Y justamente enfrente de la cafetería estaba el Teddy. Y hemos entrado al Teddy. Y es que resulta que antes de entrar a tomar, antes de entrar en Teddy, he visto en el bar, donde hemos entrado a tomar café, que ahí está el blog, que podéis verlo, el blog que subimos anoche, sábado. Vi esto. ¿Qué es lo que tenían en el bar metido aquí? Pues la leche condensada. Y cuando yo lo he visto, me he enamorado. Digo, yo quiero esto en mi casa para la leche condensada. Así que lo he comprado porque muchas veces, ya sabéis que la leche condensada, en vez de en este formato pequeño, lo compro en latas. Entonces yo cojo la lata, voy rellenando el bote este de cristal, que tiene el tamaño perfecto. O sea, tiene el tamaño de mi mano. Mirad, el tamaño de mi mano, perfecto. Ni grande ni pequeño. Y cuando lo tenga que lavar, lo meto en el lavavajilla, niña, y está limpio en nada. Y me ha encantado. Y me ha costado un euro, un euro en Teddy, por si a alguien le interesa, ¿vale? Tiene el tapón así, ahora me toca a mí, así que te aguanta. Tiene el tapón así, ¿vale? Súper fácil y cómodo. Y, oye, genial. Genial, así que si tenéis un Teddy cerca y os gusta para la leche condensada o para el aceite, para lo que queráis, porque aquí podéis ir y meter lo que queráis. También, yo creo que básicamente es para el aceite, pero yo lo voy a usar para la leche condensada. Oye, me va a venir genial. Y quería mostrarlo, en Teddy, un euro. Ya está. Me cago en la leche, le he acabado con las botellas, sin decir, Judy, mi arma. Ay, que me voy a cabrear. Venga, seguimos con la compra. 1,55 la leche condensada. Estamos terminando ya, ¿eh, Torro? Venga. Ahora, sabores de coco. Sabor a coco. Esta cuchara no viene aquí, ¿eh? Vale. Yogures de sabor a coco. Está muy bueno, Torro. Está muy bueno el yogur de sabor a coco. A 75 céntimos los 4 yogures con sabor a coco, que también han subido. Antes salía el mismo, los 4 mismos yogures a 55, ahora a 75, 20 céntimos. Líder que va de 20 en 20, ¿o qué? Claro, depende. Madre mía. Signal. Signal, he dejado de usar, hemos dejado de usar ya hace por lo menos 3 meses, todos los dentífricos estos que ponen que si blanqueante, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuánto, que cuestan de uno a uno y pico, fuera, se acabó. Desde que estamos usando Signal, que cuesta 1,75, el mismo precio que en Mercadona, por lo menos a mí me está yendo muchísimo mejor con él. Así que lo recomiendo mucho. Es la gama media de los dentífricos. Hay muchísimos mejores, evidentemente. Si ya te quieres gastar 4 o 5 euros en un dentífrico, ¿vale? Pero es la gama media de los dentífricos y yo los recomiendo, 1,75. Proceda. Esto. Venga. Ahora, mi alma, otra rajada, otra rajada. Venga. ¿A quién va a hablar? Atún claro en aceite de girasol. Para nosotros lo usamos, para las pizzas, lo usamos para todo. A 2 euros con 19. Lo usamos para muchísimas cosas. Es uno de los más baratitos. Pero en esta ocasión lo he cogido especialmente porque quiero preparar una ensalada de pasta. Que la pasta bien cocita, blandita, niña, pues la puedo morder muy bien y, bueno. Que esta compra de reposición ha salido por, on the good news, 34 euros con 38. ¡Ea! Lo muestro. Aquí está, para que lo veáis. Pues nada, esta ha sido nuestra comprita de hoy. Yo sé que no se había enterado de nada de la compra. Conseguida, desde luego, de nada. No, por Dios, no, tranquila. Tengo pico de oro. Mira, pipi, pipi. Mira cómo me regalo yo. Señale ya la brochita ya y te regala ya con los potingues. Ya, leche. Bueno, todos nos perdonan, ¿no, hija? Un besito grande, que paséis un feliz domingo, que disfrutéis, que descanséis y que nos vemos en una próxima compra. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!